Jorge Javier Vázquez, muy criticado tras un alegato a favor del concurso de Antonio Tejado en GH Duo. El presentador del dialati de Telecinco ha hecho público su deseo de que Antonio Tejado llegue lejos en el concurso y explica sus motivos. Los acontecimientos dentro de la casa de GH Duo ocurren con una rapidez extraordinaria. Un día, Antonio Tejado y María Jesús Ruiz se besan apasionadamente en la suite y al día siguiente acaban tirándose los trastos a la cabeza. Lo apasionante de este dialati es que ya no solo los actos de los concursantes se convierten en noticia, sino que todos los contenidos que se generan a partir de él también tienen su repercusión. Sobre todo si ese contenido lo genera el propio presentador del programa, Jorge Javier Vázquez. De esta manera, Jorge Javier Vázquez publicaba en lecturas una noticia que ha tenido cientos de reacciones en redes sociales. ¿Por qué? ¿Por qué el presentador ha hecho público su posicionamiento a favor de Antonio Tejado justo esta semana, cuando el sevillano está nominado junto a Carolina Sobe y Juan Miguel, algo que no ocurría desde la primera semana del dialati? Antonio Tejado es tramposo, mentiroso, manipulador, dicharachero, divertido, jaranero, simpático y muy sexual, ha expresado Jorge Javier Vázquez. O sea, un concursante de dialati de primerísima categoría. Fracasó en Supervivientes, pero en GH Duo ha dado la vuelta a la tortilla y merece llegar lejos porque se entrega, porque lo vive, escribía también el presentador. Sentimentalmente, Antonio es una bata de cola andante, una copa de fino al mediodía, un rasgueo de guitarra al atardecer y un chupito de whisky bien cargadito a eso de la medianoche, decía Jorge Javier Vázquez. En definitiva, una bomba de relojería. Confiaba en él, pero mis expectativas se han visto superadas, seguía comentando el presentador, a sabiendas que estas palabras que conforman un alegato en toda regla a favor de Antonio Tejado no iban a pasar desapercibidas. Muy criticado en redes. Los espectadores del Ría Latino han tardado en dar su opinión sobre el hecho de que el presentador del programa haya dado su opinión de esta manera y, además, justo en este momento del concurso. Algunos de los internautas lo han tachado de no ser una figura neutra dentro del concurso mientras que otros han mostrado su enfado al ver cómo Jorge Javier Vázquez defiende a un machista, misógino y mentiroso, según los usuarios de Twitter.